Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en Derry tenemos It del 2017, film dirigido por Andy Muschietti y protagonizada por Billy Scargar, Jaden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt O'Leff y Jeremy Ray Taylor, con una duración de 135 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en el 2017. En octubre de 1988 Billy Denbrook fábrica un velero de papel para Georgie, su hermano pequeño de 6 años. Georgie navega por las calles lluviosas de la pequeña ciudad de Derry, en Maine, solo para que se caiga por un desagüe. Mientras intenta recoger el barquito, Georgie ve a un payaso en el desagüe, que se presenta como Pennywise, el payaso bailarín. Lo que no sabe Georgie es que aquí el único que va a bailar va a ser él. Pennywise incita a Georgie a que se acerque cada vez más, luego le muerde el brazo y bueno, se lo arranca de raíz. Y ahí empieza el baile de Georgie, el del gusano. Pennywise alarga su brazo y lo arrastra al fondo de la alcantarilla. Lamentablemente, Georgie no es el primer niño en la ciudad de Derry que desaparece, ni va a ser el último. Al verano siguiente, su hermano mayor, Billy, con una pequeña tartamudez, y sus amigos, el bocazas, Richie, el obsesionado con la higiene, Eddie, y el nervioso, Stan, son conscientes de la cantidad de niños que desaparecen. A medida que el grupo encuentra nuevos amigos, como la busada Beverly, el nuevo chico de la ciudad, Ben, y el forestero Mike. Entonces, se pelean con el matón Henry Bowers y su banda, una pandilla de paletos retrasados, pero queda en nada. Billy todavía obsesionado por la desaparición de Georgie, calcula que el cuerpo de su hermano pudo haber sido arrastrado a un páramo pantanoso llamado Los Baldíos. Recluta a sus amigos para investigar, creyendo que Georgie aún puede estar vivo. Todo esto, un año después. Mucha fe tiene este. Ben Hanscom, uno de los nuevos compañeros de clase de Billy, se entera de que la ciudad ha estado plagada de tragedias inexplicables y desapariciones de niños durante siglos. Atacado por la pandilla de Bowers, Ben huye hasta llegar a un puente de madera, donde los cuatro imbéciles, porque no tienen otro nombre, le dicen que tal puente se llama el puente de los besos. Porque uno, se dan besitos, y dos, graban en la madera los nombres, y bueno, instantes después le empiezan a grabar el nombre en su barriguita. Ben logra escapar, tirándose del puente y huye a Los Baldíos, y se encuentra con el grupo de Billy, que están por allí. Ellos encuentran la zapatilla de una niña desaparecida llamada Betty Ripson, mientras que un miembro de la banda de Bowers, Patrick, con la camiseta de Tom, y eso ya nos da la pista, busca al ratoncito Ben, en las alcantarillas, pero por lo contrario encuentra al circo. Y bueno, acaba uniéndose, como payaso suplente. Beverly Marsh, una chica intimidada por rumores de promiscuidad, también se une al grupo. Tanto Billy como Ben desarrollan sentimientos por ella. Más tarde, el grupo se hace amigo del huérfano Mike, Mike Hanlon, después de defenderlo de Bowers, a base de pedradas. Cada miembro del grupo se ha encontrado con manifestaciones aterradoras del mismo payaso amenazante, que atacó a Georgie. Un lavabo que arroja sangre que solo los niños pueden ver, un leproso enfermo, una pintura inquietante que cobra vida, los padres de Mike ardiendo vivos, y un fantasma aterrador de Georgie. Ahora llamándose a sí mismo el club de los perdedores, se dan cuenta de que todos están siendo acosados por la misma entidad, a la que se refieren como ESO. Entonces determinan que asume la apariencia de lo que más temen, despertando cada 27 años para alimentarse de los hijos de Derry, antes de volver a hibernar, y se desplaza utilizando las líneas de alcantarillado, que conducen a una vieja piedra bien escondida bajo una abandonada casa. Después de otro ataque de Pennywise, el grupo se aventura a la casa para darle caza, solo para ser separados y aterrorizados. Mientras Pennywise se rebodea con Billy sobre Georgie, los perdedores se reagrupan, y Beverly empala a Pennywise en la cabeza, lo que lo obliga al payaso a retirarse. El grupo huye de la casa y comienza a astillarse. Con solo Billy, Beverly decidió luchar contra él. Semanas más tarde, el papi de Beverly quiere jugar, pero a Beverly no le apetece, y finalmente se enfrenta e incapacita a su padre, que se come la tapa de la cisterna. Entonces Pennywise la secuestra. Y en el acto final de esta historia, el club de los perdedores se reúne y viaja de regreso a la casa abandonada para rescatarla. Los perdedores descienden a las alcantarillas y encuentran su guarida subterránea, que contiene una montaña de accesorios de circo en descomposición y pertenencias de niños, alrededor de los cuales los cuerpos de sus víctimas flotan en el aire. Porque claro, aquí todos flotan. Beverly disfruta de una gran actuación del circo, donde Pennywise, el payaso bailarín, actúa, pero ya es tarde, y Beverly quiere irse. La cosa es que aún no es la hora, y quedan números por ver. Entonces queda catatónica, después de estar expuesta a las luces brillantes dentro de la boca abierta de Pennywise. Entonces, Bowers, que ha asesinado a su padre después de volverse loco por IT, ataca a Mike, que se defiende como puede y empuja a Bowers por el pozo, para que vea el circo y el gran número de Pennywise. Stan se separa del grupo y es encontrado por IT, el cual le hace la respiración boca a boca. Se ve que se quedó sin aliento. Y bueno, parece ser que le salga la vida. Billy se encuentra con George, pero reconoce que es Pennywise disfrazado. Le sigue hasta encontrarse con Beverly, que flota. Entonces el grupo llega y ven a Beverly. Ella recupera la conciencia cuando Ben la besa, que también este se aprovecha rápido. Pennywise disfrazado de George y cae de un disparo. Luego se remueve y aparece ya como en su forma original. Cabreadísimo, ataca a Billy y el grupo lo defiende como puede, dando bandazos. Cada uno es lanzado por IT de un lado al otro. Finalmente coge como rehén a Billy. Pennywise ofrece perdonar a los demás y entrar en hibernación si dejan que se alimente de Bill. Los perdedores rechazan la gran oferta. Luchan contra él mientras superan sus diversos miedos. Con tuberías de metal, bates de béisbol y cadenas le dan una severa paliza. Finalmente es derrotado y se retira más profundamente a las alcantarillas. Con Bill declarando que morirá de hambre durante su hibernación. Al encontrar los restos del impermeable de George, Bill finalmente acepta la muerte de su hermano y sus amigos lo consuelan. Cuando termina el verano, Beverly le informa al grupo de una visión que tuvo mientras estaba catatónica, donde los vio pelear contra él nuevamente, como adultos. Entonces los perdedores hacen un juramento de sangre, de que regresarán a Derry como adultos si IT regresa. Después de que los demás se despidan y se dispersan, Beverly y Billy discuten que ella se va al día siguiente para vivir con su tía en Portland. Antes de que ella se vaya, Billy revela sus sentimientos y se besan. Fin de esta historia, por el momento. Independientemente de los efectos digitales fuera de lugar y del ritmo lento que surge hacia la mitad de la película, es una película de terror efectiva, inmersiva y convincente, con sus sólidas interpretaciones centrales y sus personajes cuidadosamente escritos. Esta última adaptación de la novela de Stephen King es una prueba de que el horror no debe descartarse como suele ocurrir. Pennywise, de Billy, Skargar seguramente acechará las pesadillas de las generaciones venideras, tan y como lo hizo antes el gran Tim Curry. Las actuaciones en IT son estelares de arriba abajo. Skargar es una elección inspirada como el payaso demoníaco y hace un trabajo brillante al separar esta iteración de villano icónico de la versión de Tim Curry, que se ha quedado y con razón con los fanáticos durante tres décadas. Los niños del club de los perdedores también son absolutamente maravillosos. Y sinceramente, podría haber tres películas más en las que todos estos actores se pongan pálidos. Su simpatía es contagiosa y su química se siente genuina y arraigada. Y para cualquiera que estuviera en su preadolescencia alrededor de 1989, hay muchas cosas en estas relaciones que se sienten completamente auténticas. Amaba a estos niños y Muschetti golpeó una mina de oro con todo su conjunto. Mi valoración de IT del 2017 es de un 8 sobre 10. Más allá del hecho de que las expectativas de los fanáticos para este proyecto han estado en su punto más alto, desde que se anunció la nueva película, también había una gran cantidad de material con el que lidiar en el libro, que de alguna manera necesitaba ser destilado en un tiempo de ejecución de un poco más de dos horas. Y Muschetti también tuvo que encontrar un grupo de actores jóvenes que pudieran lidiar con temas de peso mucho más allá de sus años. Así como el actor, versátil que podía dar vida a una versión nueva de Pennywise. Y lo hizo bien. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.